Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La seguridad ciudadana del Estado de México informó que en el periodo que no se han aplicado infracciones en la entidad mexiquense, los accidentes viales han aumentado 2%. Esta suspensión de infracciones que inició desde el mes de enero se espera que termine en los próximos días, una vez que las corporaciones municipales cumplan con los nuevos requisitos del reglamento de vialidad estatal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.